Los líderes del Grupo de los 20 realizarán este jueves una teleconferencia de emergencia para discutir una respuesta global coordinada a la nueva pandemia de coronavirus. Se espera que los líderes concreten medidas para frenar la propagación del coronavirus y amortiguar su impacto negativo en la economía mundial. A la conferencia se unirán otras naciones como España, Jordania y Singapur y entidades como la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. El evento se produce en medio de las crecientes preocupaciones sobre una recesión mundial a medida que las naciones luchan por contener el virus, que ha infectado a más de 435.000 personas en todo el mundo y ha matado a más de 19.000.